Música Ay no, yo quiero saber que fue lo que paso y nadie me ha llegado a contar en mi casa Mi, mi, mi carola, mi ladrita, mi mello allá en la cancha Ay que ojo a nadie veo yo Y como hago Es que es muy descarado llegar a la casa a preguntarle Que bonita te casaste, no la voy a alcanzar Ay no, no la alcanzo No, no, no la voy a alcanzar Ay si la alcanzo Me gusta para llevar, anda allá, lo dormito a mi, a mi casa pero no, no la puedo Ay, vento a vos te quería, a ver ¿Qué te pasa? Yo, yo no tengo ningún problema ¿Qué problema anda? Pues yo ni te entiendo, vos solo los problemas y cosas Es que mire, es que ando, es que ando aquí esta rifa porque si no me lo pones nunca ¿Y por qué vendiendo una rifa? Ajá Ah, vos tenés malas calificaciones Por eso es que te han puesto a vender eso Enseñá y quiero ver cómo es Y usted, Juan Vendemela Juan Vendemela, ¿qué? ¿Quieres que te ayude o no pues? ¿Ah? ¿Quieres que te ayude? Sí, la vendemela No, vendemela No, vendemela ¿Y qué? ¿Y entonces? ¿Y qué, qué, qué queres que haga pues? Que me las vaya a vender Y yo, ¿por qué te las voy a vender, vos? Es que yo no quiero que me dejes de cuenta ¿Y por qué? Porque me va a regañar ¿Y por qué te va a regañar, pues? Y si me va a ir de cuenta ¿Y acaso es obligación esa, pues? Eh, no Mira, Alberto, habla bien también Sí, yo sí habla todo el pedo Ay, Dios mío, muchachito Pues sí, ¿y entonces? ¿Pero qué? ¿No es obligación, vos? ¿Y qué? No, es que esa tengo que llevar para tener notas ¿Para tener notas? Ajá Vender Es que llevo cuatro, y me tienen que poner un punto de más De verdad Es que llevo un punto Pero eso es un montón de listas, vos Es un montón que tenés que vender ¿Cómo vas a hacer? ¿Aquí? ¿Vas con todos los vecinos de San Lorenzo? Ajá Ah, bienita, tal vez me las compras Pues sí, pero y... ¿Y cómo vas a hacer? Mira, si son una... Espérate Diez, como catorce, veinticinco, pa' Dos Son un montón Son un montón Pero en lugar de andar vendiendo conservas Tenés que ir a venderlas ¿Vos que no las vas a vender ya? Es que yo quiero que ustedes me digan Sí No molestes Fíjate que... Vamos, vamos, ayúdanme Vamos, sí ¿Y por qué? ¿Y qué está el lugar? No te estoy diciendo Mira lo que estás haciendo, pues Y tiene que irmeño a que le den las notas a él ¡Ay! ¿Por qué? ¡Por eso! ¡Estoy vendiendo! Ay, no, mira, yo no sé cómo te voy a ayudar Pero... ¡Vamos para allá arriba! Vamos a ver que hacemos, Juan Vamos, Juan Vamos, Juan ¿Y por qué le arrancaste las cosas a la bicicleta, mostrano? Mira los cantores, ven Vamos, Juan Aquí hay para sembrar china, ve Sí Me voy a hacer el parola A la vecina ¡Carola! ¡Me tienes pena, Carola! ¡Ay, no! ¡Porque la vi, la descubrí! ¡Porque la vi, la descubrí! ¡Qué cimita chula que tiene! ¿Qué hay? Si hablarme de la piraya viene No, ¿para qué? Mejor no ¿Para que no fue, pues? Ve Ay, yo andaba haciendo cosas productivas ¿Cómo que usted? Andaba jugando mi gallina y fui a estudiar ¿Y no trabajó de enfermera hoy? No Ah, bueno, pues sí Cuéntale ¿De qué quiere que le cuente? No sé Yo veo tantas cosas que le tengo que contar Pero usted dígame Específica, específica de qué quiere que le cuente Ah, mire, de Pablito, el amigo de Vilmita Está guapo Mire Como a los gustos los colores A usted no le gusta el azul A mí tampoco A usted le gusta el verde A mí me gusta el rosado O sea, varía, ¿verdad? Mire, el muchacho A mi punto de vista, mire No era feo, porque no era feo El muchacho era simpático Eh, los gustos de Vilmita, usted sabe Altos Fornidos Todo eso Le gusta de piel algo clara Ya que es morenita, ¿verdad? Y el muchacho, aparte de que tiene esas Cualidades O sea, el muchacho era respetuoso Y las piernas, ¿cómo eran? Ah, ¿cómo que las ando bebiendo usted? Ve, pues sí No jugaba fútbol o algo así Mire La verdad, yo veo que Mire, es que Y las piernas son estas, ve No, no, estoy hablando de aquí Sí, yo sé que las piernas son estas Por eso Miren las mías, por eso como yo juego No Pues Chivolas, tal vez Mire, pues No, de veras El muchacho, o sea Mire, yo no me fijé tanto en lo físico Sino que me fijé cómo era el muchacho O sea, el muchacho era respetuoso Amable Caballeroso Y, o sea Era muy tranquilo El muchacho viene de buena familia Por lo que veo Y el muchacho A ver si va a matar a la vecineta Porque la vecineta tiene su carácter Medio yuca Ay, ya le va a correr a los días Porque usted sabe cómo es la vecina Mire, el físico que le guste es lo importante Si nos gusta a mí o nos gusta a usted o no nos gusta ¿Qué? ¿Y de dónde eres el muchacho usted? Ajá, él es de Guatemala Ah, es del que el amigo que nos contó que va a ir a... ¿Cómo se llama? Quetzalte qué? Quetzaltenango 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 Es, 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 es Ah, de ahí es él Sí, de ahí es Pero mire, él dice que hace mucho frío allá, dice De verdad Y va a creer que después de meterse al lado Yo ando frío, dice Y yo, ¿qué lo sentía? ¿Cómo va a creer que va a ser frío? Ya la pirra ya Mire, no la puedo jugar porque es malo, pero de verdad, él lo dijo Tengo fría Pues ya voy a enfermarle Ay, la delita Mido a la delita y le dice No está más en mi casa para hacerle un meljurje Le dice ¿Qué ha visto la delita? Ya me lo iba a decir No, pero el muchacho, mire Tiene unos buenos valores, el muchacho quiere decir, ¿no? ahí pobrecito de porque él es bien bueno bien amable y todo ahí la que tiene un carácter como le digo en la vecinita o sea ella un poco amargado enojada pero miren usted no sabe la última a mí le dijeron no le contaron de que yo la última no yo iba a cambiar el tema de algo que me han contado también que usted y alberto jajaja eso me iba a decir no de la vecinita y que pues mire usted sabe que ella es bien seria enojada y toda amargada y cuando él llegó el muchacho y en la perra bien amable carolita tome carolita aquí carol y en la que venga todos los días dije yo porque así nunca se comporta mire alberto no les voy a explicar porque tengo que ir a barrer la casa ya me acordé ya es tarde ya siento va que el calor está quemando y es tarde presiento yo no y usted cuénteme si ahí me llegaron a decir un montón de cosas que después dicen que soy comunicativa así que mejor no le cuento ahí la veo después porque no me va a matar la vecinita mire y aquí bien raro se ha venido a meterlo ay no prima por eso pero ay disculpame vos sabes que yo busco las cosas que sean perfectas por aquí cuesta yo ya no sé qué hacer pero cuesta bastante ya sabes por qué trabajo con la disciplina verdad que a las personas les cuesta y esa cara que tiene que lo regañé pero por lo que se portó mal con carola pero ya usted prometió que iba a cambiar que ya no iba a estar con esas bromas pesadas no si yo entiendo el número porque ya en la escuela tengo malas las solicitaciones así son todos los los maestros de la escuela sólo porque las cosas gratis no vayan como sacar dinero pero pero alberto ahora viene hablando de espacio así que ni se le entiende porque sabe que ha hecho algo y eso pero sabe que alberto lo es una cosa no explique eso porque yo aquí estoy viendo vendiendo pero porque usted explique no es que yo también tuve la culpa porque yo malas calificaciones ayúdenme ustedes compran a mí me voy a hacer algo de esto para que menos de cuenta anda con malas calificaciones pero no quiere decir que no le van a dar las notas verdad porque si no yo voy a ir a la escuela voy a ir a hablar que porque están haciendo esas cosas que esto es incluso que porque lo ponen a vender a usted como eso que lo ponen a vender estas listas para darle las notas no puede ser que prima así como hay maestros aprovechados así alumnos hará ganas no puede ser no puede ser en serio eso me molesta pero le voy a decir una cosa alberto y otra vez no sé si usted lo va a tomar como regaño pero esto es un consejo aquí usted tiene que ser responsable estas son las cosas que pasan cuando la gente hará gana cuando la gente no hace lo que le dice uno les dice y a todos porque es cierto prima te voy a decir a veces uno pues sí porque saben que es algo para ellos es un bien ellos no hacen caso usted tiene que hacer las tareas usted tiene que ser responsable y ayuda ah me no le ayude entonces porque anda vendiendo estas listas y como es que no le manda la nota la maestra me dijo para darme un punto porque yo cuatro para ponerme el punto cuatro lleva no es que usted sabe que es muy desobediente hicieron cuatro el día que en el día que usted fuera a la playa no me llevaron y me dejaron la encargada y con nombre de la escuela y por por darle comida a los chiles es que las cosas malas le dicen que sea porque es mentiroso porque es mentiroso sabe que yo cuando es momento de estudiar yo le digo vaya usted a estudiar haga las tareas pero como usted igual que toda la juventud entretener los teléfonos ¿a dónde anda? anda despistado pues sabe que ahora tiene que que estudiar hacer las cosas de bien porque aquí no es solo culpa de los maestros podemos decir que los maestros son los que ponen eso pero es mentira porque aquí vamos a los alumnos si usted fuera un niño estudiado que inteligente hiciera las cosas no pasarán estos problemas pero como aca a usted le cuesta y también los maestros que quizás con el salario que tiene quieren aprovecharse de rascar un poquito de dinero, los ponen a vender las listas pero acá no es solo problema de ellos es un problema suyo, yo voy a hablar seriamente con Don Meño que estas cosas no pueden estar pasando pues, usted también ajá, aquí bien tranquilito cuando ve los problemas, ahí si anda tranquilito que todo así como que va suavecito, como que no quiere que lo escuchemos, no, no es así, tiene que aprender Alberto, tiene que aprender a las buenas o a las buenas, porque aquí no hay malas, así que por favor, en serio, y no, no no se ponga a reír, que aquí no lo voy a poner a prueba, creo que es lo mejor prima, viste el desorden que armaron ahora y que me salga con esto, no puede ser, sabes que esto hasta a mi me puede afectar de cierta manera porque, él anda vendiendo listas, escuchaste lo que acaba de decir que porque uno lo pone a trabajar, la gente va a decir que él va mal en la escuela por mi o por Don Meño, porque le importa más, tiene prioridad a las cosas que al estudio, sí, y para nada si aquí unas horas nada más hace por ayudarle a Don Meño, para enseñarle también a trabajar, pero que no, yo a Meño tal vez le ayudo a trabajar, por qué no, 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 no hablen mal de las personas, por favor en mi presencia no lo haga mejor, ¿saben qué? ya voy a ver, si le ayudo, pero eso sí tiene que usted ser responsable y hablar con su parte ya después le voy a mandar ahí para que compre unas cuantas listas, ahorita voy a ir a ver qué almuerzo que tengo a y yo, y yo yo no estoy, voy a donde dormí y yo, y yo Gracias.